al interior de su departamento dos personas fueron ejecutadas en la colonia brisas del campestre en la ciudad de león de acuerdo con información preliminar minutos después de las 11 de la noche del 26 de noviembre se reportó al 911 el estruendo de disparos dentro de una vivienda en la que se encontraba un hombre y una mujer presuntamente pareja versiones no oficiales indicaron que sujetos desconocidos arribaron en un vehículo y al llegar al edificio e tocaron a la puerta e interrumpieron disparando en contra de las víctimas para después escapar del lugar vecinos al escuchar las detonaciones con miedo y angustia llamaron al 911 solicitando la presencia de corporaciones de seguridad oficiales acordonaron la zona mientras paramédicos revisaban a la pareja pero ya no tenía signos vitales los cuerpos fueron trasladados al semefo para realizarle los estudios de rigor finalmente agentes de la fiscalía se encargaron de levantar los indicios que servirán para esclarecer la mecánica de los hechos para el tema de noticias de tv libertad con información de salvador lerma victoria vera y y y y y y